Y por último tema ya pues este se cumplió se cumplió este domingo el cierre de las dos unas dos copas muy importantes son la de América Copa América y la Eurocopa de estas copas continentales es importantísimas en el mundo del fútbol soccer y pues en la final de la Eurocopa pues estuvo España contra Inglaterra el cual pues se ganó se la llevó España con un 2 a 1 por ahí Inglaterra había empatado un 1 a 1 y pero España pudo salir adelante con una camada de jugadores nuevos muy jóvenes la verdad que por ahí pues tiene una muy buena aspiración para la siguiente copa del mundo la verdad que esta partida no les puedo comentar mucho porque lo vi en momentos porque estaba en el trabajo no y la Copa América que esa si la alcancé a ver completita porque el plan era empezarla a ver a las 5 de la tarde para terminándose a las 7 7 y cacho a las 8 estar poniendo el episodio de House of the Dragon que pues como han visto en el canal de Giga Twins pues nos juntamos a ver esta como se dice esta esta serie ¿no? pero pues ya ese día decidimos hacer carnazada junto con mi papá, mi familia porque pues para aprovechar que de temprano íbamos a estar en la casa se iba a estar en la casa para ver la Eurocopa que era la 1 y luego a las 5 la Copa América pero pues ya que será a las 5 estamos abajo con una amiga mi hermano y yo platicando y pues nos dicen que se está retrasando el juego debido a que hubo este hubo un parte de como una estampida por parte de personas que querían entrar al estadio esto en Miami el estadio de los Miami Dolphins en Estados Unidos trataron de entrar y pues rompieron la seguridad obviamente en Estados Unidos a los guardias si les tienen no guardias seguridad como tal como oficiales sino que el staff que trabaja como seguridad si les dicen que no pongas en riesgo tu vida o sea y empezó a entrar la gente a romper y a pasar y pues ni modo a dejarlos pasar los que pudieron este un montón donde ya llegaron oficiales ahora si a bloquear ciertas entradas y pues estaban pasando incluso hay videos donde están pasando niños por arriba pues de que los están aplastando del otro lado y pues órale tienes que sacarlos y pues estuvo algo algo crítico porque hubo gritos hubo como se dice por ahí un poquito de como se dice pues de peligro sobre todo para esta final de Argentina contra Colombia entonces pues ya iba atrasado y todo pues ni pega no pues este ya ya se ya ya quedó ya quedó atrasado tardó como hora hora quince en que en que empezara bien el partido por ahí pues ya empezó y la verdad yo quería que ganara Colombia porque pues al final de cuentas Argentina es como la América es un muy buen equipo pero no les cae bien a todo el mundo ¿no? entonces este por ahí yo nada más quería ver a lo mejor un gol de Messi pero que sí quedará campeón Colombia aparte que es un equipo que ha trabajado mucho para conseguir los resultados y estar donde estaban ¿no? pero pues empieza un partido muy trabado Colombia tomando esta iniciativa de anotar gol para ganar y pues extiende el partido 0-0 termina el tiempo regular y es el primer tiempo de compensación y luego el segundo tiempo de compensación donde pues ya se empiezan a hacer los cambios frescos y todo y en eso en una oportunidad que tiene Argentina pues logra anotar el gol de la victoria coronándose como campeón de la Copa América para esto pues a Messi lo habían sacado desde el segundo tiempo ¿no? porque pues ya estaba muy golpeado, muy cansado y pues ya no te iba a aguantar todo el partido completo y pues nada bien merecido América, Colombia pues este como se dice pues me hubiera gustado que hubiera ganado ¿no? ¡Gracias! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.